La idea de farmacias.com le surgió a uno de los socios que estaba en el fisioterapeuta y este le mandó una crema. El problema es que no sabía dónde comprarla y a partir de ahí empezó el proyecto. En nuestra web puedes buscar las farmacias abiertas más cercanas, las que están de guardia. Puedes seguir los últimos consejos de salud y aparte también puedes comprar productos de para farmacias. Empezamos cuatro personas y gracias al apoyo de tanto inversores privados como públicos hemos llegado a donde estamos hoy. Actualmente estamos casi 40 personas en plantilla. En nuestra base de datos contamos con las 22.000 farmacias de toda España y en los dos años que llevamos con el proyecto hemos registrado más de 500.000 visitas de usuarios. Además de la web tenemos una app disponible tanto para Android como para iPhone que te permite encontrar obteniendo tu localización en la farmacia abierta más cercana. Aparte de todos estos servicios a las farmacias lo que les ofrecemos es tener su propia web en la cual pueden tener sus servicios, sus marcas, su horario con la posibilidad de vender online. A lo que aspiramos y a lo que estamos trabajando es ser el Google de las farmacias, de ser el enlace de unión entre las farmacias y los usuarios y entre las farmacias y el mundo online. Nuestro reto futuro no es quedarnos en España sino expandirnos internacionalmente y para ello trabajamos cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.